La Mutual Creo que es parte de la negociación Hay otros intereses de por medio Que bueno, creo que todos lo sabemos Bueno, cada uno tiene su postura, cada uno tiene sus beneficios Sus cosas Bueno, espero que se solucione rápido Para que lleguen a un acuerdo a todas las partes ¿Cómo está el equipo para el sábado? Si se levanta todo Bien, bien, está muy bien Nos sirvió para recuperar compañeros, para poder trabajar tranquilo Y bueno, ya estamos bien A la orden Kevin Méndez Muy bien Ese es el tiro vuelta ¡Gracias!